Que la gente que va al centro Pokémon pueda comprar sobres de diferentes colecciones porque estaba siendo una jaúja la que estaba pasando. Este vídeo está patrocinado por Car Market. Hola, muy buenas, que entusias maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar tratando una noticia que es sumamente importante. Y se trata de la aparición o del restock o de la reimpresión de muchísimos de los últimos sets japoneses, siendo desde luego el más importante de ellos Pokémon Car 151. Así que atención que este vídeo se viene potente porque aparte de ver qué sets han sido reimprimidos, también hablaremos de cómo puede afectar esto al mercado japonés. Sin más que decir, acompañarme con la noticia. By the way, quería daros las gracias a todos y cada uno de los miembros del canal, que sois maravillosos todos, en especial a la gentusilla Shiny y por supuestísimo a la gentusilla legendaria, que sois unos fenómenos. ¡Ole vuestros! Y es que atención, porque si ahora mismo vas a la página web del Pokémon Center japonesa, vas a poder ver que hay disponibles un montón de las últimas colecciones para poder comprar sobres Pokémon. Y aunque esto puede parecer que sea lo normal, realmente no ha sido así para nada. Y es que desde 2020 a 2024, que han sido cuatro añacos, empezando por el hype de Pokémon en 2020, que además tuvimos una situación en el mundo bastante peculiar, ya me entendéis. Pues básicamente, set que salía al mercado en Japón, set que era un sold out en cuestión de días o horas. Y esto ha sido una realidad en el mercado japonés en los últimos cuatro años. Y parece ser que ahora mismo, estando el mercado japonés un poquito más tranquilito, y que además parece que Pokémon también está imprimiendo más a nivel sets japoneses, pues que ahora mismo sí que tiene la posibilidad de poder vender muchos de los últimos sets, pues básicamente en el Pokémon Center. Pero bueno, de momento los sets que podemos ver y decir que han tenido una reimpresión, porque actualmente están a la venta en el Pokémon Center de Japón, entre otras páginas web japonesas, pues tendríamos Crimson Haze, que es el último set que ha salido en Japón. Luego tenemos Cyberjatch, tenemos Wild Force. Tenemos por aquí Shiny Treasures y X Ojito, que es la expansión japonesa de final de año, que esta suelen volar. Esta en principio no tanto, luego veremos los precios, porque esta expansión se ha pegado un golpe gigante contra el suelo, un golpe de realidad, vamos a decir. Luego también tenemos por aquí, pues, Ancient Roar, Future Flash y tal. O sea, muchas de las últimas expansiones japonesas. Y estas que acabo de decir están ya presentes y en vigor. Pero es que además también ha anunciado que para mayo tendremos la reimpresión de Ruler of the Black Flame, que sería la expansión del Charizard EX, ¿no? La de esta cartita de Akira Gawa, maravillosa. Que bueno, pues obviamente es una colección interesante porque es en el Charizard, y la va a reimprimir y llegará a la reimpresión en mayo. Y además, la más interesante de todas, que también la han anunciado para mayo, será Pokémon Car 151, que justo casi después de un año recibe una reimpresión. Y además parece que va a ser grande, o por lo menos esto nos dicen. Y esto ya está afectando al mercado, ahora hablaremos porque esto es un tema súper interesante. Pero primero quería ver los precios de los productos en Car Market a nivel europeo, para que sepáis que actualmente ya están a buenos precios todas estas colecciones. Por ejemplo, Ruler of the Black Flame está actualmente en japonés por unos 50 a 55 euros, que siendo la colección que es, tiene un precio increíble. Obviamente a nivel japonés los precios eran más baratos, pero es que claro, también tenemos que entender que los productos japoneses cuando llegan a Estados Unidos o a Europa, pues que tienen que pasar por aduanas, por envíos, por intermediarios, y que es normal que luego los precios se encarezcan. Pero que ya os digo yo que los precios que tiene actualmente Ruler of the Black Flame son buenísimos, y que os los súper recomiendo. Lo que no sé es cómo van a afectar los precios cuando salga esta impresión en mayo, que falta todavía un mes para que salga, y que a lo mejor la caja termina bajando hasta los 40 euros. ¿Qué podría ser? Pero es que es un poco loco todo esto. Es que ya os digo, actualmente están a muy buenos precios. Luego tenemos por aquí la cajita de Shiny Treasures EX, que está actualmente en Car Market por debajo de los 50 euros. Entre 45 y 50 euritos más o menos, increíble, increíble. Está a un precio espectacular. Sé que no es la colección más potente del mundo, porque al final es como Paldean Fates, una colección basada en Mini Shinies y tal. Hay pocas cartas que realmente digas, wow, esta sí que me gusta, pero bueno. Yo qué sé, está ahí un poco la cosa. Si queréis abrir esta colección en japonés, al precio del que está, increíble. Y ahora, para guardar, vamos a tener que esperar bastante tiempo, porque esto va a tardar bastante. Ahora os digo una cosa, la caja está chula, si queréis tenerla porque os gustan las colecciones japonesas y tal. Creo que son cajas muy bonitas y que actualmente tiene un precio muy bueno. Igual se mantiene este precio mucho tiempo, o incluso baja un poquito más, pero ya estos precios de verdad es que son buenísimos igualmente. Y aquí os quiero decir una cosa importante, chicos, y es que no es lo mismo el precio de mercado, según oferta y demanda, después de que todo el producto oficial haya salido al mercado, o ya se haya vendido, etcétera, etcétera, a que el producto aún siga estando, vamos a decir, con stock presente a sus precios normales, y que puedas tener acceso a esos precios de venta al público normales, plus envíos, plus aduanas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Precio de mercado es una cosa, y luego el precio de venta al público, plus los intermediarios, etcétera, es otra cosa, ¿vale? Pero bueno, actualmente los precios que hay en el mercado son muy buenos para estos productos, que es un poco lo que quería decir. Wild Force, que a mí me encanta la expansión y que tiene unos artes brutales, pues está por menos de 50 euros aquí en Car Market. No sé si bajará un poquito más o se mantendrá estos precios, pero que realmente son unos precios buenísimos y que apetece coleccionar, la verdad. Luego, por aquí tenemos la de Cyberjacks, que está todavía más baratilla, parece ser. Está por unos 40, 47 euros aquí en Car Market, más o menos. Más gastos de envío. Podemos ver que la gráfica, además, es totalmente para abajo. Y que bueno, pues actualmente esto es un poquito lo que está pasando. Me parece igualmente genial. Quiero decir, hablamos de expansiones que no tienen ni dos meses en el mercado, o ni seis meses, ni un año, pero que ya enseguida se van para arriba. Y esto no puede ser. Quiero decir, dentro de la salud del hobby, a nivel japonés, esto estaba siendo una locura y durante muchos años ha sido bastante loco. Obviamente, algunos sets que son más potentes les afectan más, otros menos. Igual algunos sets han subido y luego han llegado a reimpresiones y han bajado. Ya me sé, Viestar Universe o VMAX Climax. O ahora, por ejemplo, el set de 151, que ahora hablaremos un poquito más en concreto, que de este hay bastante que tengo que decir y que os interesa muchísimo la información. Así que quedaros. Seguimos por aquí con la cajita de Crimson Haze, que es la última expansión que ha salido oficialmente en Japón y que, bueno, pues que podemos ver que los precios no son altos para nada en comparación con el año pasado, por ejemplo, que los precios igual estaban todavía un poquito subidos. Ya no. Ya lo que vamos a ver cada vez que salga un set japonés al mercado, siempre y cuando no destaque una barbaridad, porque si es un set que sí que destaca mucho, yo creo que sí que va a hacer un sold out de primeras y que luego lo reimprimirán y llegará más y bajarán los precios, pero que de primeras no debería de pasar eso, es que cuando salga un set así, medio, flojillo, normal, vamos a decir normal, pues que los precios van a ser de entre menos de... vamos a decir menos de 55 euros, que realmente es un precio bastante saludable para lo que es fuera de Japón, ya sea a nivel estadounidense o a nivel Europa, que es un precio bastante bueno. Por ejemplo, la siguiente expansión, Future Flash, está actualmente por unos 40 a 45 euros. O sea, tiene un precio espectacular. Yo no sé si aquí en Europa de verdad van a afectar un poquito los precios, porque es que los precios son buenísimos. Y luego tenemos por aquí la de Ainsenroar, que también está pues como a 40 a 45 euros y que es un precio espectacular. O sea, yo llevaba sin ver esto años realmente. Y que actualmente, entre que el hobby está un poquito más bajo, que a nivel japonés también ha bajado un poco la cosa, y que a lo mejor los sets no están teniendo tanta fuerza como igual al público le gustaría, combinado con que Pokémon igual está imprimiendo más para que al final llegue más producto y que tarde más en consumirse y que la gente que va al centro Pokémon pueda comprar sobres de diferentes colecciones porque estaba siendo una jauja la que estaba pasando. Pues bueno, sí, que los precios están bajando y que actualmente el mercado japonés está bastante más interesante. Luego, por aquí tenemos la de Ragensurf, que está también por unos 50 a 55 euros y que creo que también va a sufrir una reimpresión, aunque no estaba comentado por ahí. Y luego tenemos la más importante de todos, que es Pokémon Kart 151, la expansión de la primera generación, la de Kanto, la japonesa, que es la más potente de todas desde mi punto de vista porque tiene las cartas Reverse Master Ball, que eso es un punto. Y aparte, o sea, de verdad, recordar que dentro de cada una de estas cajas viene una carta Reverse Master Ball de las más de 150 posibles que pueden ser, en las cuales hay muchísimas cartas caras como Mewtwo, Gengar, Pikachu, Eevee, las evoluciones de Eevee, Flareon, Vaporeon, Jolteon, yo qué sé, o sea, hay tantas cartas que pueden ser carísimas, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, de verdad, o sea, es que es un set tan espectacularmente mejor en japonés que en inglés o en español, que realmente, que bajen los precios, es una gran noticia para aquellos que quisieran comprar alguna cajita, tanto para abrir y vivir la experiencia de lo que es, que en este canal la abrimos, y fue una pasada, como también para guardarla a futuro, pero bueno, a futuro de verdad, de años, vamos a relajarnos con el tema de esperar que nuestra caja, en cuestión de uno o dos años, se multiplique por tres, porque esto, aunque ha pasado, ahora es bastante más, vamos a decir que la situación ha cambiado, y que eso no es lo que deberíamos de esperar, habrían que esperar bastantes más años a priori, a menos que pase cualquier cosa que no podamos como deducir, en plan, yo qué sé, que hay un hype spike por alguna razón, que ahora mismo no se nos ocurre, y que empieza a subir una colección por la razón que sea, pues en ese caso, pues aprovecha y vende lo que tengas, si tienes por ahí algo, ¿no? Y atención aquí, ¿qué quería deciros sobre Pokémon Kart 151 japonés? Pues básicamente, que cuando este set salió al mercado, siendo uno de los sets más potentes, que era obvio que iba a ser potente, y que enseguida se puso a un precio de mercado bastante alto, porque es que estaba claro lo que iba a pasar, muchísimas tiendas, muchísimos almacenes, se quedaron con producto guardado, en vez de haberlo vendido a los precios de venta al público normales, que era lo que correspondía, porque sabían que con este set, se podía hacer muchísimo dinero y muy fácil, incluso la propia Pokémon Japón dio un toque de atención, y se medio alió con Yahoo Japón, para evitar que tiendas, que tendrían que tener stock de estos productos a precios normales, como que se lo guardaban, y luego lo vendían a precio de mercado, en Yahoo, y se estaban haciendo de oro y tal, y que fue una locura, y que ya os digo, muchos almacenes guardaron producto, muchísima cantidad de producto, que obviamente lo estaban consiguiendo a los precios de, básicamente de distribuidor, muchísimo más baratos, para luego con el paso de los años, o cuando ellos quisieran venderlo al precio de mercado muchísimo más caros, y hacerse de oro, y esto era un problema, y por supuesto hasta el día de hoy, que se anunció este reprint, había muchísima gente que tenía un montón de producto guardado, para aprovecharse de una situación de carencia en el mercado, en ese momento, y esto lo hemos sufrido todos, porque si tú has querido comprar una caja japonesa, seguramente la habrás comprado muchísimo más cara de lo que tocaba, y básicamente porque se había manipulado en cierta parte, el tema del stock que llegó al mercado, y esto obviamente subió los precios de venta en el mercado, y por eso mismo, desde que se anunció el reprint de 151 para mayo, aunque aún no estamos en mayo, ya podemos ver como los precios están bajando en picado, y ya ha caído la caja como 50 o 60 euros, que es muchísimo, muchísimo, y que yo me alegro mogollón, porque el precio sigue siendo altísimo, pero ¿por qué ha caído tanto? Pues básicamente porque estas tiendas, o estos almacenes, que tenían un montón de producto guardado, para especular con él, se lo están sacando lo más rápidamente posible, para no perder, vamos a decir, el valor del mercado actual, y a lo mejor incluso cuando llegue mayo, igual se vuelven a reabastecer, que esto puede ser que pase al final, estas son cosas que hasta cierto punto, no se pueden terminar de controlar, y que una de las mejores formas para luchar que esto pase, es que Pokémon imprima, más, porque si imprimes un montón, no tiene sentido que te guardes nada, porque sigue habiendo un montón de producto disponible, ¿entiendes? Entonces es un poco lo que ha pasado con 151, y lo que va a pasar cuando salga el reprint, se dice que va a ser bastante grande, ojalá que sí, y ojalá que la caja incluso baje por debajo de los 100 euros, y bueno, habiendo visto la noticia, seguramente el tema de los precios para sets japoneses, que vayan saliendo a partir de ahora en el futuro, creo que van a ser buenísimos generalmente, y que el mercado japonés, ya os digo, está mucho más tranquilo, que esto es bueno, esto es lo que tendría que ser, esto es lo normal, esto es lo estándar, lo que no es normal, es que salga un set al mercado, y que hayan cartas por encima de valores de 300, 400, 500, o 1000, o 2000, cuando salió la Yono, que locura que fue ese tío, y que de vez en cuando igual siguen saliendo sets, que lo peten un poco más, porque si sale un Ibi Heroes 2.0, seguramente pasará algo 100% similar, pero yo ya en este punto creo, que el problema del stock japonés, está en gran medida solucionado, y que seguramente vamos a tener tranquilidad, durante muchos meses, o años, ya veremos cuando es el próximo hype, que clase de hype es, como afecta, etc, etc, pero de momento, vamos a dedicarnos a disfrutar del mercado japonés, si nos gusta, y si no del inglés, o del que tú quieras, así que bueno Gentusilla, espero que os haya gustado el vídeo, recordad que podéis darle a me gusta, y dejar un comentario, que apoya muchísimo al canal, y que yo os lo agradezco de corazón, os dejo en la descripción algún vídeo interesante, pero sobre todo os invito a que visitéis el canal, para ver otros vídeos, y sin más que decir, os recordad que tenéis que ser buena gente, cuidaros, y que no se os vaya el coleccionismo de las manos, bueno, pues por aquí nos despedimos, hasta luego Gentusilla, chao, adiós.